Atención, atención. El problema es que nos ayudan a la desesperación del día 1. El problema es que nos ayudan a la vida. Atención, atención. Tres indicadas por día 1. Drogamos nosotros desde la vida. Atención, atención. Tres indicadas por día 1. Drogamos nosotros desde el día de hoy. Ahora pasará el 8 de 8 a las 10 de 11 de 8 de 8 de 8 de 9 de 9 de 9 de 9 de 10 de 9 de 9 de 9 de 10 de 9. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a casar la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!